¿Qué tal mi gente? En esta ocasión vamos a ver en este tema relacionado a los tubos, lo que es el diámetro nominal y lo que es el diámetro exterior. Comento que lo vamos a ver para tubos de acero al carbón, antes de iniciar con este tema, pues quiero comentar que hay diferentes cédulas en las tuberías, dependiendo del material, vamos a decir, así como un comentario, pues hay cédula 5, cédula 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160 y otras más. Como comenté, pues va a depender del material, puede ser acero inoxidable, acero al carbón, y otros materiales, el galvanizado y otros, ¿verdad? Cualquier material en el que existen tubos, entonces de acuerdo a eso, pues es el uso que se tiene de acuerdo a las cédulas, pero como lo comenté, nos vamos a enfocar en este video a acero al carbón. Bueno, vamos a decir que los valores están establecidos de antaño, vamos a decir, no sé exactamente cuándo quedó esto establecido, vamos a decir, estos valores ya están establecidos, son unos estándares, que pues ya se manejan desde siempre, vaya, desde que yo inicie a trabajar, pues ya existía esto, ¿verdad? Por eso comento, no sé exactamente en qué año, en qué tiempo, ni me quiero meter en eso, porque no quiero que por ahí se vayan a enojar mis antepasados o algo por el estilo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a enfocarnos entonces a lo que es el tema. Bueno, ¿se dan ustedes cuenta? Tengo por aquí anotado lo que es el diámetro nominal de algunos ejemplos, ¿verdad? El tubo de 2, de 3, de 4, de 6, de 8, de 10, 12, 14, 20, 24, 36 y 42. Hay más diámetros, pero yo digo nada más como una referencia, como un ejemplo, pues vamos a ver esos. Eso sería el diámetro nominal, ¿verdad? De esto, por así decirlo, la identificación, o dijéramos, para comprenderlo así un poco más fácil, ese sería el nombre, ¿verdad? La identificación, ¿no? Pues que el tubo de 2, tubo de 3, tubo de 4, tubo de 6, ya sabemos que son tubos, pero yo digo, la identificación, o la diferencia entre uno y otro, pues va a ser el diámetro. Bueno, este es el diámetro nominal. Ahora, los diámetros exteriores, que son los de esta segunda columna, están establecidos. Voy a comentarlos aquí, el tubo de 2 pulgadas, el diámetro exterior es 2, 3 octavos, el de 3 pulgadas, 3 pulgadas y media, 4, 4 pulgadas y media, el de 6, 6 pulgadas, 5 octavos, el de 8, 8, 5 octavos, el de 10, 10, 3 cuartos, el de 12, 12, 3 cuartos, y a partir del de 14, el diámetro exterior va a ser igual al diámetro nominal. Es decir, el tubo de 14, el diámetro exterior es 14, el de 20, el diámetro exterior es 20, el de 24, el diámetro exterior es 24, el de 36, el diámetro exterior 36, el de 42, el diámetro exterior 42, y de ahí para arriba, todos los que sigan, el diámetro exterior va a ser igual al diámetro nominal. Bueno, claro, esto es a reserva de que se manden a fabricar tubos con dimensiones especiales, pero bueno, lo que existe o lo de fábrica es así. Bueno, ahora vamos a decir que nosotros queremos convertir ese diámetro exterior en milésimas, por decir, el 2, 3 octavos. ¿Cómo lo hacemos para convertirlo a milésimas? Pues podemos hacerlo con una operación en la calculadora, donde pues podemos poner, aquí lo voy a hacer en la calculadora, 2 más 3 entre 8, damos igual y nos dice que 2, 3 octavos es igual a 2.375 pulgadas, ¿se dan cuenta? 375 milésimas, ¿sí? Utilizando 3 valores después del punto. Vamos a decir el de 3 pulgadas, pues sería el diámetro exterior 3 pulgadas y media, haríamos aquí 3 más 1 entre 2, damos igual y nos dice que 3 y media es igual a 3.5 pulgadas, eso pudiéramos decir, como tenemos un número después del punto, pues está en décimas, si lo queremos en milésimas será 3.500, ¿sí? El de 4, pues haríamos algo similar, ¿verdad? 4 más 1 entre 2 y nos da igual a 4.5. Vamos a el de 6 pulgadas, por ejemplo, 6 más 5 entre 8, y nos dice que 6, 5 octavos es igual a 6.625, y vamos a hacer el ejemplo del de 10, vamos a decir 10 más 3 entre 4, y ahí nos dice que 10 tres cuartos es igual a 10.75, en milésimas serían 10.750, como lo pueden ver por aquí que lo tengo escrito. Si nosotros esos valores los queremos convertir a centímetros, vamos a multiplicar por 2.54, si nosotros queremos convertirlo a milímetros, debemos multiplicar por 25.4. voy a hacer un ejemplo, vamos a hacer el de 2 pulgadas, diámetro exterior 2.375 por 2.54 igual, vamos a decir 6 centímetros, ¿sí? 6 centímetros. Si nosotros lo queremos hacer en milímetros, entonces vamos a hacer 2.375 por 25.4, damos igual y nos dice que 2.375 es igual a 60 milímetros. Voy a hacer otro de los ejemplos, voy a hacer el de 10 tres cuartos, vamos a decir 10.75 por 2.54, damos igual y me dice que es igual a 27.3 centímetros. Si lo quiero en milímetros, pongo 10.75 por 25.4 y me dice que es 273 milímetros. Y así podemos hacerlo con cualquier otro, ¿verdad? Entonces, como comentaba, los valores están establecidos, lo que va a cambiar en cualquier diámetro, de acuerdo a la cédula, la cédula es el espesor que tenga la placa con la que fue fabricado el tubo, ¿sí? Esa será la cédula. Dependiendo de la cédula, lo que cambia en cualquier diámetro es el diámetro interior, ¿sí? Eso es lo que va a cambiar. Ustedes cuando trabajen con tubos, pues deberán checar la identificación o checarlo físicamente y hay tablas en donde ustedes pueden checar de acuerdo al diámetro interior qué cédula es. Posiblemente va a ser difícil medir exactamente cuánto es el espesor con un flexómetro, ¿verdad? Ya se necesitaría otro instrumento para medirlo de forma precisa, pero bueno, ustedes pueden checarlo midiendo el diámetro exterior, el diámetro interior, perdón, y de esa manera ustedes podrán identificar por medio de unas tablas de qué cédula es. Aparte de que los tubos, o la mayoría, pues, están identificados y se va a notar también una diferencia a simple vista, ¿verdad? Por lo que es el grueso. Entonces, como comentaba, ustedes deberán checar que las cédulas en las órdenes de trabajo, los isométricos, perdón, los planos, los dibujos que les proporcionen para sus actividades, pues deberá de traer una lista de materiales en donde les van a decir los tubos en qué cédula y los accesorios también, ¿verdad? Deberán checarlos que correspondan uno con otro. Entonces, este video, pues, es como un apoyo, digo yo, para algunos compañeros que van iniciando y que no tienen todavía esta información clara, vamos a decir, ¿verdad? Este, pues, para estas personas hago este video. Para las personas que van a iniciar también, quiero comentar que para iniciar en esto no vamos a decir que se requieren estudios universitarios o algo por el estilo, pero es necesario aplicarse a ciertas medidas o ciertos valores que están establecidos a poder hacer unas conversiones y, sobre todo, a saber medir. Eso, pudiera yo decir, es el punto de partida para iniciar en esta categoría y en otras, ¿verdad? Como es bailería, lo que es tubería, carpintería, mecánica, X. Para muchas actividades se requiere saber medir. El uso de las pulgadas, las fracciones, centímetros, milímetros, según sea el caso. En otros países, pues ya utilizan también por ahí el pie y otras medidas, ¿verdad? Aquí en México, pues vamos a decir, nos basamos a los metros, centímetros, milímetros, pulgadas, fracciones y saber hacer las conversiones. y otra cosa que también es muy importante es el uso de la calculadora. Por ahí tenemos videos con diferentes fórmulas, diferentes cálculos, pues ustedes pueden checarlos y, pues adelante, mi gente. Espero que les pueda servir esta información y, como comenté, esto es para las personas que no tienen tanta experiencia, tantos conocimientos, porque van iniciando, porque son aprendices, échenle ganas y hay videos, pues para todos, hay casos para todos, para nivel avanzado, nivel medio, las personas que van iniciando y, pues, hay que comprender que es para todos. Ánimo, mi gente, reciban saludos de su camarada El Bigotes y algo que quiero comentar a través de este video es que siempre tengan claro, este, nadie es más, nadie es menos. Simplemente que todos estamos buscando la forma de ir avanzando, perfeccionar algunas técnicas para el desarrollo de las actividades, la ejecución de los trabajos y tratar de minimizar, vamos a decir, los errores o las fallas para evitar los retrabajos. Entonces, es muy importante poner atención en las actividades y considerar todos los detalles posibles. Adelante, mi gente.